Mi nombre es Dilan Coronado Figueroa, tengo 24 años, soy orgullosamente mexicano y practico patinaje de velocidad. A los 8 años mi pasión por el deporte incrementó cada vez más al ver que tenía buenos resultados. Soy Dilan, el Rayo Coronado y vengo por ustedes, famosos. Quinta carrera de esta jornada, recuerden que la batalla es por el tablero del dinero y atención porque vendrá el debut de Dilan, el Coronado de 24 años, es el refuerzo del oso contendiente. Y en frente tiene como rival al hombre más rápido de México, atleta de pista y campo, 100 y 200 metros, ese es su récord, J.C. Herrera. Atletas del Exatron, ¿listos? Vamos, J.C. Tres, dos, uno. Dos hombres que son muy rápidos, la diferencia es que Dilan es rápido sobre patines, mientras que J.C. es rápido con sus pies. Lo dijo Dilan, tiene dos objetivos en Exatron, Estados Unidos. Llegó con dos retos claros, primero enfrentarse a J.C. y luego a Mac. Quiere saber de qué está hecho y no hay mejor manera que enfrentar a dos de los más rápidos. Desde los cinco años acumula más de 200 medallas con el patinaje en línea como disciplina, busca que el patinaje en línea también tenga su espacio, representa a los contendientes y a ver cómo le va en este debut. J.C. llega primero a la zona de la puntería. Dilan, nada mal para hacer su primer día. Ahora en la puntería veremos. J. estira. Dispara. Rosa. Va nuevamente. Dilan, coronado, lanzó, falló. Otra oportunidad para J.C. Dilan, bájalo un poquito. Mucha distancia para J.C. Ahí está, caen dos nada más. Dilan, buen impacto, pero faltó fuerza. Dilan, más atrás. Dos mexicanos cara a cara. Cayeron tres. Dilan aparentemente ya le agarró el tiro. Dilan, caen tres más. Ahí va J.C. Apunta, dispara, falla. Dilan lo tiene. Apuntó. Disparó, falla. A ver cómo le va J.C. Herrera. Sabe que está pendiendo de un hilo. Lanza. Dilan, cae uno. Falla J.C. A dos de la victoria. Está el contendiente. Más atrás, más atrás. Dilan lanzó. Falló. J.C. También falló. Dale, J.C., venga. Ha aplicado este tiro. Dilan, lo tiene. Sus compañeros lo arengan. Ahí disparó, falló. Le quedan dos a cada uno ahora las cosas que tiene Exatron. Lo impredecible que es esta competencia. Caen los dos de Dilan Coronado. Debuta con victoria el mexicano. Cuatro a uno los contendientes. Su tiempo. Dos veintidós. ¡Dilan, yo voy a ti! ¡Dilan, yo voy a ti!